En esta ocasión, ¿Chile? ¿Más a favor se le va a explicar el cómo? Sí. ¿Rosayana Rayos Valera? Presente. ¿A ver si le puede ser el claro? Presente. ¿Y esta voz es una barra? Justificada. ¿María Yacina Trabaj? Presente. ¿Enrique Alejandro González? Presente. ¿Vegetaricia González? Presente. ¿Susana Yelma Mitoz? Sí. ¿Llamos con mi clave, Susana Clávez y Alejandro Mitoz? Presente. ¿Presente de tu libro? Presente. Y voy a reconocer el orden del día, abriendo el coro. Conjunto número uno, verificación de coro y declaración de apertura. Punto número dos, propósito del orden del día y en su caso aprobación. Punto número dos, bienvenida a los asistentes. Cuatro, presentación proyecto de saltamiento señorita de Patitán 2017. Quinto, presentación proyecto de saltamiento niña de paulín 2017. Seis, puntos varios, siete, clausura. Muchas gracias. ¿Están de acuerdo con acabar el orden del día? Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Y luego del coro, pues iniciamos con esta comisión. Pues bien, invité hoy a la licenciada Claudia, para que la conocieran en nuestra nueva fecha de turismo. Pues ya empezamos también, pues ya empezamos también a trabajar en el proyecto del certamen señorita de Patitán Madrid, que está aquí a la vuelta. Pues estamos ahorita con números y en las posibilidades de la ocasión donde se puede realizar este certamen. Y pues más que nada es para esto, para presentarles a ustedes que están en esta comisión lo que se ha llevado a cabo. Bueno, pues ya tenemos confirmado el lugar donde va a ser el certamen y será nuevamente en el estadio, porque es el lugar donde tenemos más capacidad para gente. Estuvimos investigando varios lugares, pero la verdad es que nunca ven más de 10 mil personas, 3 mil en el programa. Entonces en el estadio, bueno, caen muchas personas, pero la verdad nuestro afán es por lo menos llenar con 6 mil personas. Como vamos a hacer el acomodo. Ya tenemos contratado a la artista, viene Cali Rivera, ya está contratado. El sábado viene Cati, la productora, porque vamos a platicar con ella para cerrar cosas. Este, ya tenemos la forma de los boletos, ya tenemos los ingresos, el año pasado, este año creo que el problema fue el ingreso, que duraron una hora, no se fue a lo que entrar. Pero nosotros ya tenemos, ya nos confirmaron, vamos a abrir cuatro puertas, las cuatro puertas del estadio. Las dos puertas que están por Morelos se van a dejar para gravas y en el boleto se va a especificar que gravas entran por Morelos. Y las dos puertas, la puerta que están por Morelos, y la puerta que están por Morelos, estos, se van a abrir para zona de la zona de la zona de la ciudad. ¿Toda la gente de abajo? Sí, perdón. Toda la gente de abajo, los boletos, vamos, pues, yo quería hacerlos, distinguirlos, hacer color plateado, color decorado y color, este color. Pero bueno, pues, para ahorrar dinero y todo está bien, le hicieron favoritos de, no, no, este, Chema. Y este niño, Gustavo, para, sí, va a decir plateado, va a decir llorado y va a decir graba, así en grande, para que la gente que esté en las puertas no se confunda. A la hora de ver la entrada. Y por ahí en donde diga, y vamos a hacernos que la puerta sí. Y ahorita voy a hablar de lo que les potecían. Este, para que cuando la persona que está en la puerta diga, ay, es grada, discúlpame, es por la otra puerta. Pero sí se va a especificar ahí, y vamos en los medios a estar diciendo que la gente de grada, no puede haber un grado. Te voy a interrumpir un poquito. O sea, lo que estamos presentando aquí es un presupuesto aproximado, claro que necesita autorización. Y el presupuesto que necesitamos para el centenar en este año, en vez de solamente cuatrocientos pesos. Entonces, ¿se necesitaría manejar una enviación o ver de qué manera podemos reunir los fondos necesarios para llevar este evento? Hemos estado trabajando en números y creemos que este año, con lo que se ahorra, el artista no cuesta lo mismo que costó el año pasado, con la discusión que se le piensa dar al poder utilizar completamente el estado, no solamente una parte que vaya a ver mayor influencia y que este año el certamen no va a ser que lo de la vez pasada, que nos queden en salto con un arroz tan altos. Entonces, ¿qué salga? Más que todo, les estamos presentando un proyecto. Muy bien, sí, vos no te lo mencionas, recuerdo. Mira, te voy a... Perdón, ¿ah, tú no la ché? No, 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 yo, vas a tener un video de la que me dice que estamos aquí sentados para ver la presentación del proyecto y por lo que estamos entiendo, ya cerraron. Ya estamos con los de ahora, ya tenemos que cerraron. ¿Ya vieron cómo es la semana? Sí, estamos presentando el proyecto, ya se prestó la hora. O sea, el artista, porque si ustedes ustedes... Sí, sí, está prestado. Y con el artista no se ha firmado nada, está nada más la fecha. Sí, mira, yo es lo que comenté en este tío. A mí me gusta la gente administrativa. A mí me gusta la... Me cae bien la gente que empuja y que... Y que se eche para adelante y que eche la pata para adelante para resolver las cosas. Te felicito por eso. Sin embargo, cuidando que no nos sucedan detalles que pasaban en la organización del Sertámen del año pasado, que incluso provocaban fricciones entre regidores, miembros de la comisión, con la anterior jefa de turismo, hay que dar un impulso y un orden a las cosas. Entonces, yo apruebo que tú lleves este trabajo ya en TACAD, ¿sí me explico? Pero el órgano rector de la organización del Sertámen es esta comisión y cada uno de mis compañeros regidores, empezando con nuestra presidenta. Entonces, si nos lo estás presentando como un proyecto y lo analizamos, y tú me dices, bueno, este proyecto yo lo tengo avanzado, pues ustedes díganme felicidades, así yo lo acepto. Si tú en esta primera comisión de turismo me te presento y dices, tranquilo, yo ya tengo todo armado y lo voy a hacer así, ahí creo que no es el camino adecuado. Se tiene pensado, por eso lo estoy presentando, para que ustedes me digan qué hacer, y estamos a muy buen tiempo de hacer los cambios necesarios, y que no pase lo de este año, que a última hora hagan cambios, porque nosotros, la verdad, estamos paratiéndonos para hacer y deshacer, para que llegue a quien a última hora diga, no va a ser ahí, va a ser acá, no va a ser esto, va a ser, creo que no te lo voy a aceptar a mí tampoco, porque es que también nuestro trabajo vale de mucho tiempo. Entonces, por eso vine aquí y estoy diciendo, pensamos, ¿está pensado? ¿Sí? No, no, ya vamos a hacer esto, no, estamos pensando, por eso dije, estamos pensando que se debe retener. Sí, de hecho, yo hablé con Katy, se han sido la semana pasada, yo hablé con Katy, dije, no tengo presupuesto, digo, si tú quieres apartar la fecha, pero sin ningún compromiso, sin ningún compromiso de cartel del entamiento, porque no tenemos presupuesto. tenemos que presentarlo y ver si se autoriza, entonces ya hablaremos, ya nos sentaremos a ver cuánto es lo mínimo que se nos cobre para ver lo de los contratos. Pero ahorita es como, nada más apartarte, pues este es el tema del día 8 de abril, que se llevaría a cabo. Oye, lo que, el año pasado, cuando se hizo en el estadio, que para mí eso fue una apuesta así, una arriesgada, porque en el último momento, el estadio estaba, pues yo vi que esta par en instalaciones, hace un año estaba peor, estaba peor, fue como una apuesta así, una arriesgada, y bueno, pasaron muchos detalles, y bla, 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 y entonces se decidió que el día 2, porque después de los altos, fuera el marco controlado, fuera el olito, y que era mejor, y que era el marco costo, y bla, 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 todas las detacas, o las detalles que se pueden tener. Me llama la atención que era, en la propuesta que ustedes hayan trabajado, como mujer capitalista, como regidora, digas, ¿cuál es el estadio? Lo que pasa es que en el... Al darme la red de todos los que quieren estar. Uno de ellos es que en el Olimpo, no hay que hacer para tantas personas, entonces la cuota de recuperación que tienes en el Olimpo, es mayor mayor, mínima. Acuérdate, en el Regimiento de los Altos, cada chica hace su ocupación, de mil pesos, entonces ya, como quiere decir, cuando ya se salva, guarda todo lo que se guarda en lo que se gastó, perdón, en las caminatas. Acá ni detecan, no tienen nada. O sea, aportan su persona, y por lo contrario, que para que las capaciten, que las enseñen a caminar, que bla, bla, bla. Esa es una de las cosas. Al certamen, la gente acude, todavía está acostumbrada a asistir. Yo pensaría que mil quinientos, sería como cerrarle la puerta, que son las capacidades que tienen los niños. Serían mil quinientos, o mil ochocientos años, malo mucho, ¿eh? No, creo que de los mil ochocientos, sería cerrarle la puerta, a mucha gente, que quisiera asistir a este evento. Y sí, igual, en el año pasado, entraron cinco mil personas, a ver, no. Es que también estamos en la idea, de que, este, que nos aporten ideas, también, que no nos estamos cerrando, nosotros, a nada. Este, qué bueno que se hizo esto, porque también nos estamos haciendo, que a nos aporten ideas, y creo que, si hacemos un equipo, todo el mundo, algo padre va a ser, Si no tienes, Esa idea no está encerrada, no está más cerrada, queremos aportar, queremos sumar, no restante, para que esto sea capaz, ¿no? Entonces, ahorita me dicen, estoy, a ver, no quiero mensaje en esto, oye, pero en esto, ok, vamos a tener, después, pero que aquí, se haga algo bonito, y que de todos, le llaman un padre, para que, el que está, sea algo bien padre, pero porque todos aportan, no porque alguien, dijo, yo voy a hacer esto. Bien, a mí se me hizo, muy bien el lugar, esto, descontrolado por las cuartas, hacer algunas, tomar medidas, los daños, que están, se van a tomar medidas, y lo que yo sí pido, es, las protesías, las protesías, por favor, porque, veíamos como entraba gente, y un funcionario, cambiaba una mesa, y un nuevo otro, y no sé cuáles son las cosas. Ya tenemos un equipo de protocolo, muy, digo, ese no va a trabajar, muy capacitado. Ahí les va a decir mi propuesta, que es lo que estamos fabricando eso, yo llegué y le dije a la mañana, antes que todo el mundo llegue a tocar este tema, y no sé, no voy a dar cortesías, perdón, pero les voy a decir cuáles van a ser mis cortesías. Mis 16 regidores con sus acompañantes, mi tesorero, mi jefe inmediato, que es mi jefe, y lo voy a tomar en cuenta con su acompañante, tesorero, la secretaria general, que ella ve en la mesa de los jurados, que es la que... La que da fe, la que da fe, la que todo, ella ve en la mesa de jurados. Yo voy a hacer dos tablones, uno de un lado, donde van a ir los jurados, con la señora secretaria, y en el otro lado, voy a hacer un tablón grande, dividido, este, voy a hacer varios tablones, como de 20 personas, para que puedan pasar, sin buscar al barrio, y no anden recorriendo toda la mesa. Y en esos tablones, voy a poner a mi gente, a mis autoridades, a mis manos, que son mis regidores, y probablemente los invitados, que vengan diputados, no sé, que me pasen la vista con tiempo, y ahí en ese tablón, por lo menos voy a meter el conteo de la gente, que va a parar, esas gentes, la verdad, pues entonces a mí me van a arrestar. ¿Sí? Ok. Yo voy a, lo que es importante, que son, la gente importante con ustedes, que están arriba de mí, y que, con sus acompañantes, diputados, llengan de Guadalajara, no con sus familias, o sea, diputados, o acompañantes, yo no me he dado a mí, ni a mi familia, no me interesa tener esa gente, ni a mi familia, ni tengo, porque era cortesía, si me van a exigir, ustedes, o arriba, o quien me exige la cortesía, perfecto, paguen el exigente, porque para mí es su ganancia, y a mí no me van a arrestar, de mi ganancia, y después me van a mirar, porque no hubo ganancia, o una vez, o una vez, la oficina de eso también, porque luego, cuando les quedas, yo me voy a caer, se interrojé, si años invitaban, se me daban los boletos, etc., me disculpan, pero a mí, no sé quién me va a ayudar, quién me va a proteger, y quién me va a hablar, pero yo, si ustedes me autorizan, si ustedes me autorizan, yo quiero que ustedes, vean mi punto de vista, y me digan, si estoy bien o estoy mal, pero no, a mí sí viene y me exige, alguien, oye, un coordinador, un director, que me des tres boletos, y vienen y les chismean, que claro, no me quiebra, ¿me están de acuerdo, que me van a defender? ¿por qué? porque creo que se dieron demasiados boletos este año, demasiado yo ya lo revisé, y a mí, eso es una pérdida total, entonces, si a mí me van a... Pero a mí te voy a poner, caso contrario a los extremos, a los miembros de la comisión, y a los otros regidores, días antes de aceptarnos, ahí los esperamos, se arriba la puerta, y ahí los pasamos, a ver, a ver, cuando nos dieron un trato, a ver, yo al final, al final nos mandaron unos boletos, porque yo me queje por el presidente, pero también fue un trato, a ver, yo voy a trabajar de esta manera, no sé si ustedes, con su ayuda y su apoyo, yo no soy experta en esto, es lo que yo pienso, y creo que ustedes son los expertos, y quiero contar con su apoyo y su opinión, este, yo quiero tener en cuenta a todos ustedes, los quiero como mis gentes, mis autoridades, voy a poner mis gentes, para que ustedes, los estén atendiendo, exclusivamente, a mi mesa de gente importante. Más que su ingreso, lo importante es que los chicos del protocolo, sepan los ingresos, sobre todo, que el trato baile, sobre todo, si viene un invitado especial, un presidente municipal de la región, que no los conoce, que no los conoce, entonces, si tienen alguien, lucho, inteligente, inclusive en eso, ya he empezado con ayer, abrir la puerta, de la, ya ves que hay una coche, para pasar, toda la gente como ustedes, diputados, gente que venga, con sus coches, ellos con sus coches, se te va a complicar mucho, no, si crees que se me complica, no, lo que puedes hacer, es bloquear lo de la unidad deportiva, y ahí, no se está formando, la batería, puede ser que no hay mucha gente, también, ok, ya me dieron un coche, otra que se puede hacer, cuando tienes invitados especiales, otra que puedes hacer es, cuando los invitas, por teléfono, y confirmas tu asistencia, citarlos en un horario, antes, y recibirlos en más alta ropa, o en más 500 ferias, y los invitas, ya más controlados, yo lo que pensaba hacer, porque mira, yo lo que pensaba hacer, es que tenía una persona encargada, o sea, alguien, porque pues a la vez, yo no estaba allá, pero, dejar una persona, mandar unas invitaciones, con sus colegas, no sé, creo, que es algo muy personal, que yo quiero hacer con ustedes, y con la gente que ustedes, me digan que hay que invitar, con el nuevo tipo del certamen, sus dos boletos, y ahí ponen, habrá, el coctel de recepción, con coctel de recepción, a tales horas, a tales horas, y yo ahí, si ya tengo mi splinter, ahí no voy a mi gente, ya la vas a tener, ya me voy a mi gente, en el splinter, entro, para mi splinter, un lámito bajo mi gente, entiendo a mi gente, los llevo hasta la mesa, y ahí en la mesa, yo voy a tener cuatro miserios, para tener a la gente importante, yo, ya negocié con ya ahí, si ustedes, este, lo aceptan, yo, le digo que no le confirmaba, yo ahí ya tengo, en el ámbito, se ven con ustedes, para decirle, que me preparara, botanas, o sea, charolas, un bote, todo fuera rápido, le pedí cien miserios, quiero cien miserios, quiero cien miserios, quiero que estén las barras, muchas veces, me ha pasado el año, que se quedó sin atención, porque si vieron a la mesa, yo, eso sí, estoy de acuerdo, nada más ahí, los cien miserios, lo debes completar por parte, de ellos, lo tienen a la otra persona, hay parte de la ventaja, yo las propuse y ahí, y ahí, te vendo el evento, en tanto, te comienes, pero, te exijo, el dinero que te esté pidiendo, cien miserios, o sea, entre tú y el que le voy a vender la barra, cien miserios, para abajo, porque arriba de trabas, voy a poner cien pesos, y no voy a mandar cien miserios, pero quiero, cuatro puntos de venta arriba, cuatro puntos de venta, para que la gente de la estrada, esté yendo por su limito, se le quería barra, barra, y le dije, 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 que quería veinte o veinte, o veinte, bueno, es que déjenme le digo, yo la verdad, le pide a veinte, porque no se me ha, se ha justo que él se dio cuenta, que cobraron diez, y a mí no se me hizo gusto cobrarle tampoco el cien por ciento, yo le dije, dame veinte, ahí te va, dame veinte, dame cien miserios, entre tú y la barra, para la gente de abajo, un mesero por cada par de mesas, cuatro meseros especiales, uno para mis jurados, y un tres para mi mesa de invitados, me vas a regalar las botanas, por lo que vaya a ser, para mis repartes, regimos, si este es falta o no lo sé, ¿para qué? ¿las tres son detalles? Sí, bueno, a ver, lo de la artista, ¿tienes idea de cuánto te va a cobrar? ochocientos diez mil pesos puesto en plaza, yo no sé, y cotizamos a barra, y fue de los más baratos, la barriamos en un millón cien, un millón ciento cincuenta, ¿qué será de algo? ochenta mil pesos, la barriera, no, la barriera, un millón ciento cincuenta, un millón trescientos cincuenta, yo quería estar sin bandera, yo quería ponerle esa sin bandera, tres millones de pesos, no sé qué es lo que cobran de verdad, el carro genera nos está pegando mucho, la verdad, a los seis mil pesos con todo y todo, ya fue a esta casa, y con el contrato de Katy, ¿le saqué? le dijo que ochocientos diez mil, ya con IVA, driving, y todo, ¿me va a hacer que no sale su nombre? para que no, ponerle más dinero, ¿cuándo se va a cobrar? ¿no fue el año pasado? ¿tienes que ofrecí? y Katy, ¿se ha sido trabajado mucho con el ayuntamiento? ¡Mari, felicidades! y realmente, viendo las notificaciones que se realizaron este año, para la disertarme en ella, pues estaba la parte de las personas que se contrataban, pero eso es un semisimo. yo hice una situación muy emocionante, el uso de los ofes. cállate, yo hice una respuesta, la subimos ofes, la respuesta, y yo anduve aquí por toda la presidencia, preguntando a ver cómo está tu mamá, ¿no? cierto, yo puedo decir, de qué cadera, de 7 a 1, de 7 a 1, de 7 a 1, de 7 a 1, el que estuvo en el radio, dice que es el, luego le agarro, perdón, le hizo una tira en España, en Centroamérica, más chica, como un daño, él, a ver, soy una foto de 5.000 años, entonces no puedo, no lo volví yo, en México, en el ERE, no, pero estuvo en el extranjero, a mí me gustaba León, también, pero me es muy padre, a mí se me hace un impacto, de mi mamá, me costa 950 euros, y el teatro, porque todo hay que, pero, si es la línea, pues no hay que hacer fácil, si quedas, por lo que, la entrevista que existe, es que tienes que tener una entrevista, que estés como un médico, si no, calla, la gente quiera verlo, que la gente quiera verlo, ok, no lo calla, ah, sí, 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 y este, este, si no lo hacen, el momento de este canal, no puede ser, en el que esto hay, no, le hizo aquí un problema de talento, en la voz, porque no es problema de Europa, no es problema de Europa, así, y la ventaja que tiene, que cada joven es siempre, ¿qué es esto? 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 ahora, yo le dije al doctor, un día que puede hablar con él, si usted ve a tragar a Tato Fernández, yo le doy el doble del que, el pobre Ema, o sea, es mi año que le doy dosis, o sea, ¿le saco el doce con Alemán? no, no, claro que no, ¿verdad? pero, entonces, como tú, ahorita me decíamos, ¿también fue un artista o no? sí, pero ¿también fue un artista o no? ahí, ¿cómo son? y para las jóvenes y grandes, ¿qué es el que para ella, ¿qué es especiales? no, yo le doy la cara a ser único, sí, la otra. está Yuri, también me lo pusimos a Yuri, le voy a hacer un artista. ¿cómo? y además, ¿sabes que, yo creo que te estaba diciendo que la gente va a saltar, también, por la oportunidad de ver un artista, si ya te has una artista que ya, ya no voy, ya no voy, ya no puede ser uno que te pones tanto, porque no vamos a sacar. pero vamos a Emanuel, pero Manuayavino, y Manuayavino, y Manuayavino, y Río Romayavino, también, este, Hash Yavino, o sea todos, Red Yavino, ¿entonces? ¿sabes que nos estamos pensando? a ver, ¿y que, ¿de cómo 800? ¿810 mil pesos cuesta un plazo? cuando entramos en el circuito, es cuando entramos en el circuito, 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 si fuimos, estábamos en el circuito, ¿sinto de tiempo? ¿no, no? ¿unos minutos? ¿sí? sí, me verás de esto. ¿a qué hora has hecho? yo lo voy a decir, a ver, el año pasado, el certamen, es uno de esos temas, que o robamos, o robamos días, tiene muchas resistencias, ¿sí? que son respetables, yo sigo creyendo, que es una, en la tierra, donde las mujeres más hermosas, el mundo, sería irónico, no tener un certamen de violencia, para saber quién es la reina, y va a llegar amigos, que le dicen, ¿qué es eso? ¡superfuezo! yo digo que, yo digo que es una tradición, y que debe seguir haciéndose, pero, la gente que no quiere el certamen, y que incluso dice, que ya no debería llevar el certamen, ni si no se debería gastar el dinero en eso, el argumento más fuerte, que tiene algo que se gaste, en el certamen, ah, claro, entonces, ¿cómo hacer, qué estrategia hacer, para que tú no salgas, a la sociedad, a decirle, presupuestamos un millón y medio de pesos? ¿sí? porque la gente se quedó las mismas, con un millón, en el mercado, para que los proyectos abran, en el mercado, y la gente, es el planteamiento que se le da al evento, más cuidadoso, ¿sí? el año pasado, el año pasado, hubo muchos programas, en el mercado, y luego el presupuesto, y luego el presupuesto, y luego el presupuesto, y luego la venda, compro más caro, y luego en el otro, y... o sea, ¿qué es lo que quiere decirme eso? tenemos que decirme todo, eso es lo que en el manejo, de la información, y de la envoltura del producto, Al final de cuentas, si ya no sale bien la gente que va y que va, sale contenta, y la gente que no va, pues se pasa como algo normal, ¿no? Entonces, pero hay que ser muy cuidadosos de cómo envolverlos, cómo lo presentarás. Por otro lado, muchos se acuerdan, vamos a costar un millón y medio de veces. Entonces, también tiene la gente que va haciendo... ¿Y primero no salir hacia afuera, hasta que ya tengas algo muy bien amarrado, y que sepamos dónde va a ser el dinero, y cuándo lo avanzas, y cuándo lo estimamos recuperar, no con cuentas alegres, porque el año pasado también decimos que iba a mover, y te lo dijimos que íbamos a recuperar, y que íbamos a ganar, y cuando salió otra nota que perdemos una buena dama, y se nos echa encima todo el mundo en la arena. Entonces, hasta que tengamos en cuentas conscientes, bien adentro, vamos a tener que ir aquí, salimos. Allí a presentar un evento muy bien, que nos van a hacer, y se 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 van a hacer. Pero luego, somos unidados, ¿no? Todos, eh, nosotros, nosotros, somos unidados. No, pero si ya nos ha estado, se va a hacer, se va a hacer, y ya está dicho. Es una gente que trabaja, que nos está muy grande, y a veces no nos sabe, pero cómo creemos y nos llevan, y se van a hacer. Pues yo, hola, a mi, si quiero, con la próxima pregunta. Nomás una pregunta. Ahorita, como están los crípas, ya veis que también... ya en el momento de lluvia, ya en el tiempo de lluvia, ¿quién no hay contemplado algo por si ese día se me viene abajo que empieza a chistear, que empieza a lluvia, que no hay media de que hacer eso, ¿no? Es uno de los primeros lugares, es un riesgo. Entonces, el 16 creo que es el momento de la ronda, entonces yo creo que para las fiestas tendríamos que arrancar con el discípulo inaugural de 16 años. Ya ha pasado varias veces así, el sábado de gloria... Y por el principio que te aportan tiempo, te aportes el más intenso. Y además, sabes que la gente como viene en semanas antes del recorrimiento, así que es como... Como nuestra pata. Que se pongan las fiestas, pero más... Más ruta. No, bueno, pues es jugada, ¿eh? ¿Pues es jugada? ¿No pasaron los unos bien? Sí, yo jugué bien. Yo hubo un paciente que le plantea a Rosalina que fuera en el palaje. que ahí ya está todo pero bueno, pues es que no es un gran gran miele o sea que fue la gente quien decide eso no, no, no entonces auditorio yo creo que había mil setecientas personas yo con mil setecientas personas no sabía lo del artista ¿cuánto tendría que dar el colegio? a esas mil setecientas personas ¿cuánto sería? a un poco de vuelo, puede ser así, así, así ¿cuánto sería más nuestro presupuesto? mi presupuesto más o menos ahorita voy a presentarle un ingreso de un millón ¿cuánto tendría que dar el colegio? ¿cuánto tendría que dar el colegio? un millón un millón y setecientas ochenta y ocho mil y hubo una recuperación con un ingreso de un millón ciento tres mil ochocientos ahora en esta ocasión los boletos están un poco más accesibles gracias están más accesibles pagando los precios para que pudiera haber más fluencia de gente pues estamos tratando de gastar lo menos que podamos en muchas cosas porque ya hemos ahorrado ya hemos ahorrado en dos o tres cositas que por ejemplo en el artista si usted lo autoriza ya ahorramos de ochenta y sietecientos mil pesos con más de quinientos mil pesos que el año pasado no, sietecientos mil cobró un millón seiscientos mil para última hora tengo que comprarlo en el portáctil y no sé cuántas cosas que serían este año se gastaron un millón seiscientos cincuenta mil pesos en el artista yo les estoy proponiendo ochocientos mil ya se están ahorrando ochocientos mil pesos ¿pero si me doy este cuento? Es una de las cifras de los abogados, ¿no? No te dedicas a que miras así. No, no te vas a tener nada. Es que otro 20 mil pesos se vendía a Yay, este, lo ofrecible, dije que si me daba dos 20, a la año tuve cita con Jorge, tenía Jorge Casillas de Galino, y yo le dije que se la daba, o sea, la baba se vendió este año en 50, yo le dije 80, y él dijo que me lo daba, pero quería una cita con ustedes, y él dijo que sí. Lo que pasa es que quiere, como la posición del pareje, con el núcleo, y el certamen, lo que a veces ha trabajado con Salmán, que es un coraje. Yo le comentaba claro que el año pasado yo fui a visitar, pero era mínimo lo que me daba, menos a la mitad de lo que me daba. Estamos abrientos a todos, yo puedo citar la comisión, claro, puedo citar la comisión, que vengan todas las técnicas, o casas de tijina, o cerveceras interesadas, que nos presenten el proyecto, y ya no sé si podemos decir. Y eso sería para eso, para poner la comisión. Tampoco no estamos casados. No, exacto. No, 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 no. Tampoco no, 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 no. Sí, lo citamos. Y ahorita yo voy a traer con ella, porque se acertan. Gracias. Que la comisión tiene una propuesta aquí en la comisión. y yo con el señor Jorge hablé de los ochenta mil pesos Jorge, así me parece yo le dije, porque dije, bueno, vamos a cobrar los cincuenta pero como ayer lo vi así, como de nuevo denme cincuenta mil pesos y un explique para tu y yo dije, cincuenta mil pesos y un explique para tu y su marca va a estar en el tribuno, va a estar en el tribuno yo busco este dolor, le digo a ver qué tal es tu madre, le dije él es de mi amigo, dit a mí y yo de eso vamos a ver, vamos a cobrar los cincuenta a ver coach Jonathan, aprobaríamos 50 un presupuesto y yo sugeriría el que es la mayoría de los cincuenta y yo solo le presenté ¿que es cuando usted amenaza la presentación? digo, ay, vamos, vamos, lo presentaremos que es que ya unaг qo desn tarte y en unas sesiones subsecuentes dans Hanson Aprobar ya que hayan imaginado, no van a revisar. Si algo quieren cambiar ustedes o algo necesitan más o algo necesitan menos, que no lo hagan saber por tiempo. No, 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 la presentación nada más. ¿Presentación del proyecto? ¿No hay un año posterior aprobar el presupuesto de ingresos y ingresos? ¿Cómo lo tienes? Sí quiero recalcar otra vez, y que si me van a dar el apoyo de ustedes, de las profecías, por favor, de que si por favor alguien quiere a pelearme o a decirme que necesitan 10 mujeres porque tienen que hacer, por favor, no voy a negar. ¿Qué vento? O hace poco que también la comisión dijo que nada más se ven las ciertas profecías y nada más así se ven los años. Ah, pero en el resto de los años. No voy a hacerlo, de verdad, si usted es la fobia. Me voy a hacer un comentario que es una nota de profecías. La verdad pasaba que ayer me lo mejor acababa con un diputado, era cuando uno se ha enterado, el problema no fue eso. El problema es que el diputado llegaba a él con más discos con 10 entes. ¿Y qué bueno es que le puede hablar lo que dejo en cuanto a usted con los dos? ¿Para qué prevencia? Si una bien sacraba lo que da pena, van a estar a la venta en tal lugar. Sí, para que prevencia. ¿Qué es cuando te vas a hacer, doctor? Si tú no recibes antes, te da tiempo. O sea, si tu acondicionas, tú no eres en el estadio. A ver cómo lo decíamos, nosotros lo complicamos. No, yo pienso que antes del estadio, porque ahí se iba a ver. O más antes del estadio, ni nada, o más allá. Lo que pasa es que ahí también se te va a complicar, porque a lo mejor va a decir, a lo mejor va a decir, a necesitarme un camarón, yo no fui directo. Decís que no sientes ahí para su ingreso, porque esa es tu casa. O aquí, y su esprinter nueva. ¿Sabes dónde? En el salón de piso de tu lado. ¿Con el salón de piso de tu lado? Cierto, por la patria de atrás. Ahí, ahí hay estacionamiento, la patria de tu lado. Ahí hay estacionamiento. ¿Y ahora sí le estás a una salita de dos? Voy a tener hecho hasta dejar los estacionamientos, que están por ese ingreso, que ellos ingresan por ahí, los indicados de estacionamiento. Y directo al sitio. Y entonces ya los guiamos a su mesa. También tenía, también tenía pensado... Perdón, ¿cuál era? También tenía pensado traer muchachitas de la universidad. ¿De servicio? Sí, de servicio. Sí, de servicio. No, es como para que en la noche, con la paritas. No, es como para que los panamericanos, los panamericanos. y todo eso quiero ver si consigo un patrocinio para algunos para la gente de grados para el lado de otro patrocinio parece que es que va a ser sí, pues a donde sea la patrocinio pero bueno pues es lo mismo sería también la presentación del proyecto de acertarme niña que fabrican también es un proyecto que también queremos darles a conocer para que luego es descontrobación este sí se ha acabado en el mismo lugar del año pasado que sería el auditorio estábamos pensando el año pasado pues sí fue Michi que nos apoyó con la realización del certamen en el 2013 nos tocó poner en guitarra en verano también le saben muy bien poder ser encargado o ver quién también preguntar si Michi o ella pues yo sugiero opción y si no el artística ya no tiene no, no, no porque si no lo va a hacer el reto no tenemos el artístico porque el año pasado ya las que se han tratado muy grande 255 mil pesos para que no va a haber unas prisas para que no va a haber unas prisas aprobado aprobado para luego subir a la sesión de ayuntamiento y de nuevo y demás bueno hay una comisión que inmediatamente le decía a Rosa Adriana que el proyecto del certamen miñate también pues primero hay que afinar el otro que porque no funcionamos la próxima semana para ver detallitos y luego ya tomamos los presupuestos y entonces ya que me vayan definiendo ustedes que es lo que sí se va a hacer y como para ya empezar yo a trabajar porque la verdad que el tiempo ya está encima y yo no quiero necesitar pero recibir también próximas maneras propuestas de tequileros y demás y el señor Jorge ya me dijo te doy los 80 mil pesos y yo bueno ya salió 30 más y es más de ahí y son 40 y yo pero pero entonces le digo pero mejor no necesitar porque si me dan todo entonces yo dije ah bueno no les voy a decir a los que hablen porque no los 80 son los 80 a mi bueno me lo dije si 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 pero le dije te doy una te doy un sprint también lo que pasa es que si me ha gustado no hay que acercarme también es malo te la dan y me dijo pues ya platicando con él le digo pues déjame ver que platico con los de la comisión también digo para ver que me acercan le dije pero le voy a decir una cosa si me ha ido a negociar allá con él si le dan si le dan todas las fiestas al niño acudíme le voy a decir a ver yo no sé cuándo le pidan pero conétame aquí que a Julio le va a dar un sprint y le dice píjole me va a dar un sprint si le dan una adecuada y se dice voy a practicar con él y se va a estar con él pues bien así rápidamente nosotros estamos junto a él salió un comunicado en Facebook la entrega de las llaves de la ciudad ¿no? hay que ser chido ¿pero sabes bien? ¿qué se emplea que se ha hecho en Gloria? se ha hecho en otros terminamente ok bueno pues yo creo que ya cumplimos con esta comisión y vamos terminada siendo las 10.23 de la mañana cuando terminaba esta comisión de tu querida tuvimos ya las hermanas gracias gracias